Comenzó con fiebres altas, luego le salió manchas en todo su corpecito. Lo llevamos al hospital y me dijeron que ya tenía neumonía. Se me murió. Cuidado, el sarampión es un virus muy contagioso que puede provocar neumonía, ceguera, encefalitis e incluso la muerte. Es importante saber que para el sarampión no hay tratamiento y solo se puede prevenir con las vacunas. Evitemos la propagación del sarampión. Permite el ingreso a tu vivienda del personal de salud previamente identificado. Y recuerda, las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Esta vacuna es para niños no vacunados y un refuerzo para niños vacunados hace más de cuatro semanas. Dinis Limazur Ministerio de Salud